bueno yo salí primero así que no fue mi culpa no 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 vos no me curaste sos un basura no justo le toca abajo no puede tanta suerte olé 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 me la rompieron mirá los puntos que saqué enero mirá los puntos que robé 300 robé soy millonario no vení vení no 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 vení por acá por acá me romperé a mí como no se murió guarda que la guarda que está ahí guarda que está la esto es un pedo pero si lo maté yo cuando tiró el C4 pajero pero cuando tiró el C4 yo ya estaba saltando boludo conmigo no como no se me como no murió ¿lo demó? ¿Qué pasa? ¿Quién queda? Fijate si está viendo el pulse, negro No está viendo Maldito casualcito, maldito casualcito Encima votan para kikear, hijos de puta Que lindo es hacerle contra el puto del pulse Bueno, negro, pone ahí en tus mute Porque no tenemos bandit Ponemos tu dinero Pero corre lo de ahí, vos sos un pelotudo Tom, ponelo acá Ahí te lo mata la Twitch Vos tenés que pensar que la Twitch te lo va a romper ¿Y cómo no he encontrado nadie? ¿Me explica? Sacalo de ahí, boludo Te lo va a ver desde lejos Tenés que ponerlo en un costado Que no lo vea ¿Pero cómo vieron en el contenedor? ¿Me explica? Porque saltó Tom, ponemos tu acá, boludo Ponemos tu acá ¿Dónde? ¿Y ahí? Ve ahí está la Twitch ¿Van a instalar? No sé Pero boludo, acá pone Acá pone, lo van a romper El termita, pajero Ponelo ahí Y ponelo allá Oh, se van a reforzar ¿Pero qué? ¿Esto también lo saca el termita? ¿En serio? Sí, mogólico Por eso ponen el mute Mute ahí Está la Twitch, está la Twitch ahí No sabía que el mute ponía También podías ponerlo ahí ¿En serio me estás sacando? Te lo agarran para acá Ahí está Ahí está, se lo cagaste Oh, la red no llegó Ya, ¿y dónde me pegó? Está tirado en el piso, boludo Está tirado en el piso Qué asco Son inútil, también hay que estar Dos motos No es que no sabía Pero de la seguridad Te juro que no sabía Me lo pese a que No sé si me hubiera ¿Dónde se metió? Me dejaron solo otra vez Me dejaron solo otra vez Pero está pegándole a discos, hijo de puta Cállate, hijo de puta Hijo de puta negro Boliviano Tipo de mierda que tengo No matan nada Está arriba Lo vi Estoy pagando a la izquierda No, 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 no No lo interrogues porque está ahí ajo Sí, sí, sí No, está arriba Gané la ronda Yo soy muy bueno, viejo Mirad Que negro, ahorita no te puso Está bueno, es eso Ase aprendemos Chupan a pija Chupan a pija No, encima No, encima no hacen nada Me roban IQ Ah, vos sos enfermito Ah, ah, ah Que hijo de puta Va a ser pa No, no, no Danasco, boludo La gané yo solo Hijos de puta Vos, negro inútil Que no sabe ni poner mute Si ponías Si ponías el mute bien No podían romper Porque la Twitch no podía La Twitch no podía romper el La Twitch no podía romper el El coso verga ese Salvo que entre por el otro lado Pero yo no sabía El juego que no sabía De los mutees, eh Un pedo Voy por ahí Rompe, bastardo En el cuarto del bowling Está el El Shager Anda por ahí Estoy viendo para arriba Estoy viendo la escalera Bueno La puta madre Vení, vení, matame Vení, negro inútil Para, hijo de puta Que estoy peleando Y yo, ¿por qué te mataste? Yo soy el cosi tirate De ahí Si estás conmigo 800 Si el segundo Tienes 600 No te va a pasar No me interesa No me interesa No me interesa Y si ustedes No mataron a nada Vos lo gané Yo solo La dos ronda Mido 800 Si el segundo Tiene 600 ¿2B, nero? Si, están en la habitación Mayor La mayor La mayor Ah Está acá, guarda Guarda que pasó Por ahí recién No, me mató No, me mató A ver cómo jugás De acá ¿Qué edad es tuyo, boludo? 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 A mi izquierda 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 boliviano Ultra peruano Vale, ganéla sola Vale, ganéla sola, eh Vale, ganéla sola, eh No, ganéla sola ah ah pero se debe el rappel, tienes que subir con el rappel al costado para que no se te vea ah callate, tu amas muerto los muertos hablan, los vivos no hablan tenes un C4 a tu izquierda eso es lo que esta tiraron en el piso negro, lo viste, abajo tuyo, abajo, un poco la mira, ahi a tu derecha, ahi a tu derecha esta acostado, esta acostado, ahi lo viste ah 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 estoy hecho un manquito ah eso de que te conozco, Tom ah si si no 56 50 lo máximo mío fue 57 estoy a nada de pasarte lo máximo mío fue 57 soy el máximo de los bananas así que me vas a pasar bueno sos un banana el banana trucho pasa que perdimos montado por eso no me lo tiraba perdimos todas las partidas aquellos nerds no lo tiraban pero juegan casuales que ganan siempre